Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. A continuación voy a contaros en qué ha consistido el proyecto de innovación que hemos realizado este año, consistente en el despliegue de un clúster Hadoop on-premises. Bueno, este proyecto se ha desarrollado en el ámbito del Big Data. ¿Qué es esto del Big Data? Bueno, pues el Big Data son todas aquellas tecnologías que nos permiten manejar un gran volumen de datos de forma adecuada. Es decir, de forma que nosotros podamos obtener ciertos beneficios de ese manejo de datos. Este manejo de datos o esta gestión de datos o este procesamiento de datos no se puede hacer con los sistemas de cómputo tradicionales. ¿De acuerdo? Bueno, en el ámbito del Big Data conocemos las 5 V del Big Data que son estas que veis en esta diapositiva que son la velocidad, la variabilidad y el volumen de datos. Es decir, nuestros datos se van a producir con una gran velocidad tenemos que ser capaces de almacenarlos van a venir de fuentes muy diferentes que le van a dar, por lo tanto, una dificultad adicional a nuestro procesado porque van a ser muy variables y vamos a tener que manejar gran volumen de esos datos. Además, tenemos que tener en cuenta el valor que van a tener esos datos para nosotros y la veracidad de los mismos. Es decir, cuánto de válidos son dichos datos. Bueno, la aplicación del Big Data es muy amplia en diferentes campos que podéis ver aquí, desde la fabricación, pasando por el aprendizaje de máquinas, las telecomunicaciones, la salud, la mental por menor, pero en general lo que vamos a aplicar nosotros en cuanto a Big Data van a ser las posibilidades que tiene de analizar, optimizar y predecir dentro de nuestros procesos de negocio o de los procesos de nuestras organizaciones. ¿Por qué hacemos este proyecto? Bueno, porque nosotros detectamos una necesidad de adquirir conocimiento en el mundo de los clústeres Big Data. ¿Por qué? Pues porque llevamos unos cursos impartiendo el curso de especialización de inteligencia artificial y Big Data y nuestras necesidades se marcan dentro de este ámbito, en el ámbito de este curso. Concretamente de un módulo que se imparte en ese curso que se llama Big Data Aplicado. Bien, ¿qué es Hadoop? Hadoop va a ser el software que nosotros vamos a montar sobre nuestra plataforma hardware. Es decir, nosotros nos vamos a enfrentar a un proyecto en el que tenemos que desplegar software para ser utilizado por usuarios sobre un hardware muy concreto. El conjunto del hardware y del software es lo que constituye nuestro clúster. Y el tipo de clúster va a ser Hadoop porque las aplicaciones que nosotros vamos a instalar pertenecen a la familia de lo que se denomina o se conoce en el mundo del Big Data como ecosistema Hadoop. Bien, a nivel físico, ¿qué va a ser nuestro clúster? Bueno, a nivel físico, nuestro clúster va a ser un conjunto de servidores que se van a unir para desarrollar ciertas tareas de procesamiento, en este caso relacionadas con el mundo del Big Data, es decir, con gran cantidad de datos. Estos servidores que nos vamos a pasar a denominar nodos se van a diferenciar por su función. Entonces vamos a tener nodos trabajadores, que son los que se encargan de realizar tanto el almacenamiento como el procesamiento de esos grandes volúmenes de datos. Vamos a tener los nodos maestros, que son los que se encargan de coordinar el trabajo de los trabajadores. Y por último vamos a tener nodos frontera o de interfaz que van a actuar de intermediarios entre nuestro clúster y el mundo exterior, el resto de sistemas. Bueno, los clústeres que podemos tener en la actualidad para realizar este procesamiento Big Data se resumen básicamente en dos grandes categorías. Los clústeres cloud y los clústeres on-premise. La diferencia es que nosotros tenemos la infraestructura, cuando hablamos de clústeres on-premise, alojada en nuestros centros de procesos de datos, con lo que eso significa en cuanto a mantenimiento y gestión de hardware. Y en el mundo cloud lo que tenemos es que esos clústeres se nos proporcionan a través de esos proveedores cloud como plataformas. Plataformas como servicios. Son servicios en los que nos ofrecen una plataforma para utilizarla. Aquí vemos algunas de esas soluciones de los proveedores más conocidos de software en la nube, como son Amazon, Google, Microsoft, IBM, Oracle, etc. Bien, en cuanto a hardware, ¿qué es lo que nosotros hemos montado? Bueno, pues nosotros hemos montado un clúster mínimo. Es decir, más pequeño que esto no hay. Lo que vamos a tener son tres trabajadores y un master, que van a ser cuatro servidores con 20 núcleos procesadores y 256 gigas de RAM. Y un nodo frontera que va a ser el servidor Ambari, que es la herramienta de administración que hemos elegido para desplegar y gestionar nuestro clúster, que va a tener en total 20 núcleos procesadores y 64 gigas de RAM. El almacenamiento en disco que proporciona nuestro clúster es un almacenamiento distribuido en el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, más conocido como HDFS, que va a disponer de unos 40 teras totales de almacenamiento. Como este sistema utiliza replicación 1.3, en realidad vamos a tener 13 teras útiles en el HDFS. Los nodos de nuestro clúster, es decir, todos esos servidores, van a ir conectados por una red de alta velocidad que va a ir a 20 gigabit por segundo y conseguimos estas velocidades mediante agregación de enlaces y de switches a 10 gigabit por segundo. Bien, la estructura funcional de nuestro clúster, como he comentado brevemente, va a ser la que vemos en esta diapositiva con tres nodos trabajadores gestionados por un nodo master y vamos a tener un nodo administrador y de utilidad que va a ser nuestro nodo frontera, donde se va a ejecutar la herramienta de administración que es el Ambari Server. Este es el aspecto físico real de nuestro clúster. Aquí lo veis en la foto de la izquierda con los cinco servidores apilados, que son los que van a prestar servicio como nodos de nuestro clúster. Y aquí veis el aspecto que suele tener nuestro clúster, que por supuesto es trabajo en la oscuridad, como suelo decir yo. Bien, los problemas que hemos afrontado fundamentalmente a la hora de realizar este proyecto de instalación y configuración de hardware más software, es decir, una plataforma en realidad, tienen que ver con las distribuciones de software disponibles para el software Hadoop que tenemos que instalar. Y la compatibilidad que existe entre ese software Hadoop que vamos a instalar y el software donde se apoya, que básicamente es el sistema operativo de los servidores y la herramienta de administración que hemos elegido, que es Ambari. Para la compatibilidad entre Ambari y el sistema gestor del software de nuestra pila Hadoop, lo que vamos a tener es lo que llamamos un management pack que se encarga de hacer esa gestión. Bien, ¿por qué es difícil encontrar distribuciones propietarias? Porque hay una empresa que se llama Claudera que tiene una distribución de pago que ha comprado o compró ya hace unos años la distribución abierta que existía, que era Hortonworks, y ha montado un paywall delante de Hortonworks. ¿Qué significa esto de un paywall? Bueno, pues que para utilizar Hortonworks tienes que pagar una suscripción a Claudera. Esto de facto significa que no tenemos repositorios públicos para instalar Hortonworks. Por lo tanto, teníamos que buscar una alternativa a Claudera y Hortonworks para la instalación de nuestra pila de software Hadoop. Como Hadoop se apoya en o son proyectos, están constituidos por aplicaciones de proyecto Apache, lo que intentamos buscar es en Apache si no se había empezado a desarrollar una pila de software para Hadoop. Y vimos que sí, que efectivamente hay una solución que se denomina Bigtop que nos permite desplegar una pila Hadoop en un clúster. Este clúster puede ser un clúster físico o puede ser un clúster virtualizado basado en máquinas virtuales o en contenedores. De hecho, nos preguntamos al principio si por la orientación que tiene Bigtop sobre todo a la virtualización, si no íbamos a tener problemas con sistemas reales. Pero comprobamos que no, que no existen problemas de este tipo. Para hacer compatible Bigtop con Ambari, es decir, la pila Hadoop de software Hadoop con el software de administración, lo que necesitábamos era un management pack. Entonces lo que buscamos es si existía un management pack para Bigtop. Y encontramos que sí, que efectivamente existía. Bien, con esto lo que decidimos es afrontar la instalación tanto de los sistemas operativos como de la pila Hadoop como de la herramienta de administración Ambari. Y lo que nos enfrentamos es a un problema de compatibilidad de versiones. Es decir, Ambari no es compatible con todos los sistemas operativos y esto es un problema para nosotros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la última versión de Ambari solo es compatible con 107, que por cierto es una distribución que ya está discontinuada. Para Ubuntu, que es un sistema que nosotros preferimos por conocimiento y familiaridad con él, solo nos garantizaba compatibilidad con la versión 14 y 16, que son bastante antiguas. No obstante, nosotros decidimos hacer un primer ensayo con las últimas versiones de Bigtop, una versión, no la última de Ambari, pero la antepenúltima, que es la 275, y un sistema, una versión de Ubuntu no demasiado antigua, que es la 20.04. Hicimos un ensayo de despliegue y vimos que había un problema de compatibilidad de Ambari con Ubuntu 20. Es decir, el código fuente de Ambari no contempla el uso de Ubuntu 20. Para solucionar esto, tendríamos que haber tocado el código fuente de Ambari que escapaba al alcance de nuestro proyecto. Bien, lo que hicimos, por lo tanto, es intentar buscar una alternativa. Durante la búsqueda de esa alternativa tuvimos que ir resolviendo diferentes problemas que nos ayudó a entender un poco más cuál es la problemática y cuáles son las tripas tanto de Ambari como de las pilas y de los management pack que gestionan esas pilas de software de Hadoop. Entonces, aquí podéis ver en esta diapositiva un poco algunos de los tipos de problemas que hemos resuelto hasta conseguir desplegar nuestro clúster. Lo que hicimos finalmente es detectar una combinación de software que nos permitía el despliegue. Esta combinación de software fue utilizar una versión de Big Top que es la 3.1.1, Ambari 2.7.5 y Ubuntu 18.04. Esto nos eliminaba la incompatibilidad entre Ambari y Ubuntu en cuanto a versiones y nos permitía desplegar una pila de Big Top con 13 servicios o aplicaciones que consideramos suficientes para una primera versión de software disponible en nuestro clúster. Bien, una vez que hicimos ese ensayo conseguimos desplegar el clúster y aquí podemos ver todas las aplicaciones o servicios desplegados en el clúster y activos y podemos ver los nodos de nuestro clúster también activos. Los servicios que contiene por lo tanto nuestro clúster son los que hemos en esta diapositiva y lo que voy a hacer ahora es un pequeño recorrido por esos servicios y algún ejemplo de aplicación o de proceso típico, clásico que se puede realizar con un clúster Hadoop. Bien, Hadoop, como hemos dicho, es un framework de software que tiene que ejecutarse sobre clústeres de computadoras y con el objetivo de mantener modelos de programación simple, no complicarnos con nuevos modelos de programación y inicialmente lo que vamos a hacer es utilizar nuestro clúster con lo que denominamos Vanilla Hadoop que es la base de Hadoop el Hadoop más fundamental que consiste en el servicio de sistema de archivos distribuido, en el servicio del procesado distribuido dentro de nuestro clúster, gestionado por Jan y utilizando MapReduce que es un servicio que nos proporciona un paradigma de computación distribuida para el proceso de datos. Bien, HDFS es el sistema de archivos distribuido como ya he comentado que nos proporciona velocidad en el acceso a datos además de tolerancia a fallos. YARN es el gestor de recursos de procesamiento distribuido es el que se va a encargar de los procesos no del almacenamiento y MapReduce es un marco de software un framework que nos va a permitir procesar grandes conjuntos de datos con un paradigma de proceso determinado. Ese paradigma de proceso lo podemos observar aquí es un paradigma basado en mapeo y reducción en el que tenemos una fase de ingesta donde se cargan los datos a partir del HDFS la fase de mapeo en el que se dividen los datos o se procesan de forma paralela en diferentes nodos del clúster generando lo que denominamos mapas que son pares de o conjuntos de pares clave valor y por último en nuestro procesado MapReduce lo que vamos a hacer es una vez que los mapas estén procesados vamos a realizar una reducción una reducción es obtener a partir de esos datos procesos en paralelo un conjunto de datos o una salida de datos final ¿de acuerdo? Bien, como ejemplo de un MapReduce en un clúster Hadoop podríamos ejecutar este programita que sencillamente calcula cierto número de decimales de pi utilizando un método estadístico cuasi Monte Carlo en este caso en este ejemplo estamos utilizando 128 mapas con 20 millones de puntos cada mapa ¿de acuerdo? es un ejemplo de ejecución de MapReduce para que tengáis una idea nuestro clúster tarda aproximadamente unos 100 segundos en ejecutar este proceso ¿vale? otros servicios que tenemos en el clúster bueno pues si ya dejamos un poco de lado MapReduce que fue el primer framework de computación que apareció en Hadoop podemos combinarlo con otros motores de procesado que tenemos disponibles en el clúster como pueden ser Spark y además podemos escribir el código para Spark en alguna aplicación o herramienta cómoda como puede ser Apache CP Link que nos proporciona notebooks una aplicación web que nos permite almacenar nuestro código para ejecutarlo sobre el clúster bien Spark como he comentado es un motor multilinguaje nos va a permitir ejecutar programas de ingeniería de datos y de ciencia de datos en nuestro clúster o máquinas de un solo nodo no es necesario utilizar Spark en un clúster lo que pasa es que claro con una máquina de un solo nodo vamos a tener mucho menos potencial de procesamiento y CP Link es un notebook que nos permite escribir cualquier tipo de lenguaje o lenguaje que se utiliza comúnmente en estos entornos como SQL escala Python R para ejecutar nuestros procesos bien esto podría ser un ejemplo de trabajo que se puede ejecutar en el clúster utilizando Zeppelin Spark y por supuesto por debajo siempre Jan y HDFS vale este es un ejemplito en el que cargamos los datos de matrícula de nuestro centro y hacemos luego un procesado de esos datos un análisis gráfico o estadístico de esos datos bien además de los servicios que hemos nombrado en estos ejemplos disponemos de otros servicios como son por ejemplo Kafka que nos permite hacer procesado de streaming basado en paradigma productor-consumidor este procesado es procesado en tiempo real tenemos Hive que es un data warehouse que nos permite acceder a nuestros datos en el HDFS como si estuviésemos accediendo a base de datos es decir utilizando lenguajes conocidos de base de datos relacionales como puede ser SQL no es una base de datos es una especie de sistema que nos permite acceder al HDFS que es un sistema de archivos como si fuesen bases de datos la base de datos realmente en Hadoop es Hbase que es una base de datos que nos permite tener tablas enormes es decir tablas con miles de millones de filas y millones de columnas esto es por así decir la base de datos de Big Data Flink que es un servicio de aplicación que une lo que se puede hacer con CAFA con lo que se puede hacer con sistemas un poco más antiguos de procesado por lotes Flink por lo tanto nos permite hacer procesamiento distribuido de streaming o en forma de lotes el procesado de streaming solemos decir que es procesado de datos ilimitados mientras que el de por lotes es de datos limitados TED es un framework que viene a sustituir un poco a MapReduce es decir MapReduce hacía muchas salidas al HDFS lo que retrasaba y hacía menos eficiente el procesamiento y TED lo que hace es que reduce esas salidas al HDFS y permite ejecutar en un solo trabajo trabajos que antes exigían de varios trabajos en MapReduce Sol es otra aplicación que tenemos instalada y que nos va a proporcionar posibilidades de búsquedas indexadas distribuidas y hacer replicación y balanceo de carga en dichas búsquedas hizo Keeper es un servicio fundamental que necesitamos en nuestro clúster porque nos proporciona la sincronización el servicio de nombres y la información de configuración para todos nuestros servicios bien aplicaciones del clúster bueno fundamentalmente nosotros vamos a aplicar en el curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data pero se puede utilizar para cualquier tipo de objetivo de análisis de optimización o de predicción basado en grandes conjuntos o un gran volumen de datos nuestro clúster on-premise no exime o no impide que podamos utilizar soluciones cloud de hecho son plenamente compatibles y podemos utilizar dentro de cualquier organización mediante lo que denominamos una nube híbrida tantos clústeres cloud como clústeres que tengamos alojados en nuestros centros de procesos de datos aquí vemos un poco cuáles son las tareas que hemos realizado en el proyecto que tienen que ver sobre todo con el provisionamiento del hardware tanto en lo que se refiere a servidores y sistemas operativos como la red alta velocidad lo que propiamente es el núcleo del proyecto que es el despliegue del clúster que es la instalación del stack de Hadoop en esos nodos y la que es la validación del clúster en cuanto a pruebas de ejecución de trabajos la corrección de parámetros del clúster o de ajuste de parámetros que nosotros denominamos sintonización del clúster para la ejecución correcta de esos trabajos y por último como nosotros deseamos darle validez y uso a nuestro clúster en la comunidad educativa lo que hemos hecho es diseñar retos y actividades que implican el uso del clúster ya hemos iniciado la divulgación del proyecto entre los centros de FP mediante charlas o workshops están previstas algunos para el curso que viene y tenemos también un blog donde hemos ido documentando todo el trabajo realizado en este proyecto bien aquí tenéis por último la información de contacto aquí tenéis mi nombre la dirección del blog donde está documentado todo el proyecto y mi dirección de correo por si necesitáis cualquier aclaración o información adicional muy bien pues nada más un saludo a todos y a todas